Esta tarde, fíjate, y gente corre Y no estabas tú Me dejó mi llegar, al mar o a cantar Y no estabas tú Me dejó mi llegar, al mar o a cantar Besos a su amor Y no sé nada Y tú no estabas Esta tarde, fíjate, y gente corre Y no estabas tú Me dejó mi llegar, al mar o a cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me amas o me engañas Yo no sé cuánto me quieres Si me amas o me engañas Yo sólo sé que vi yo ver Y fui gente corre Y no estabas tú Y no estabas tú Yo sólo sé que vi yo ver Y fui gente corre Y no estabas tú Yo no estabas tú Yo sólo sé que vi yo ver Y fui gente corre Y no estabas tú No estabas tú No estabas tú Y no estabas tú Gracias.